No, no, no llegamos Nada, nada What? Vamos a tomar por sal Bueno, pues nada Empezamos con este pequeño handicap No pasa nada Vamos al barrio Vamos Así se hace más interesante, no? Ellos están con Scars Y nosotros estamos a puños Así es igual Vale, necesitamos lo de siempre Scars y M4 Al menos una Aquí hay gente Creo que sí Es que no tengo ni para matarte, chavalote Hay dos Ok Te mataría a puños, pero Qué lástima que te tenga que matar con una Venga 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 por salgo A ver Oye, pues no sabía yo esto Si lo llego a saber Me meto en dúo solo Yo dúo Que no tengo mucha liga Para completar las misiones Que sea para completar las misiones Esperamos que ya hemos subido Y ya se Hoy Si que nos hemos encontrado algunas personas Si, si Al final la había bastante El de El dúo del Guili El dúo del coche Eso eran de verdad Si, si, si El del drop ahí a mi Me ha dado bien Joder, las puertas tío No me lo creo eh No se abren Que han hecho con esta actualización tío Todavía no tengo ni una SCAR ni una Ni una nada Ay mira una DP Perfecto tío Perfecto Para después De Pochink Sigue sin haber gente en Pochink Que raro que le ha pasado a Pochink tío Pochink ya no es lo que era eh No, no Esto está muerto chavales Esto está muerto Más muerto que la discoteca de aquí de mi Martes Madre Que haya alguien por aquí por favor tío Es increíble tío Tela eh No pasa nada Ahora vamos a hacer la estrategia de antes La de irnos a A buscar leña por ahí Si, vámonos de caza Claro, pero es que si no cae gente en Pochink No podemos hacer los desafíos de Pochink ¿Sabes? Exactamente Entonces Desastre Bueno Bueno A ver Toma ahí una Mini Me gusta la Mini Me gusta la Mini Oye este Royal Pass es muy flojo ¿no? Yo creo que es de los más flojos que ha habido ¿no? Si tío En general los Royal Pass tío En este juego Un poquito frustrantes tío Si Las misiones No se, se las podían currar un poco Porque siempre son las mismas Y hay algunas que son Hiper difíciles Y ya sin contar Que cuando Termina la Osea tú imagínate que terminas el La semana La última semana La semana 8 del Royal Pass No te da para cumplir el 100% No se si lo sabes Ah no, no sabía Pues no te da para cumplir el 100% Tienes que hacer las misiones diarias Y eso es algo que me raya también un poco Pero bueno Aunque estamos en todo el medio Pero bueno, vamos para Skull A lo mejor Ostia Quería que se iba a parar o algo Venga Venga Venga, vamos para... Vamos a hacer la banda del patio Venga Venga Vamono Uuuuuh Mierda No veo nada Ostia ¿Dónde estás? A ver, ¿Dónde vamos? Vamos a Skull Vale, vamos La cámara ahí está de verdad Es una maldita porquería, tío No veo una mierda Vamono Skull Madre mía Ostia Dios mio Que no se ve nada, tío Quiero primera persona Pero... El coche en tercera persona siempre Por favor, tío ¿Por qué no lo ponen, tío? En el ordenador se puede ¿Por qué aquí no, tío? No se Wade ¿Do qué se va a estar aquí por ahí? Ah, mira, no tenemos que ir en Jhin... ¿En Bougui, tío? ¿Hay un buggy por ahí? Sí ¡Hay gente ahí! ¿Dónde? En... 255 Vale Espera ¿Hay gente? Eso de ahí es... Ah no, es una moto Sí, yo también creía que era gente Eh, aquí hay... ¿Qué hay? Una car, por si quieres No, no, prefiero ir con alguien Me quedo esto por aquí Esto por... Y me quedo esto por aquí Sí, sí, túpate que viene uno por ahí Sí, uno ¡No lo robes! Ah, es mío Vale, vámonos Vámonos ¡Hostias! Un segundo Me ha dado un pico Nada, que me ha dado un pico el OBS No me cargue el directo Vale, sí Ahora os carga, ahora os carga No os preocupéis Que ha dado ahí un piquillo Dale, dale, dale ¿Era por aquí, no? ¿Por esta dirección? Sí Eh... Ahí, mira Ahí, ahí, ahí En Pochinki volvemos En Pochinki Toma, mira ¿Qué necesitas? ¿La quieres? Es la metralleta esa Ah, no, 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 no Y... He cogido de... ¿Tú tenías chaleco por tres? No Pero... Ah, pues lo trincao, eh Tranqui, tranqui Da igual, da igual Disparos ahí Vale, tenemos gente Ya iremos... El siguiente drone me lo quedo Me lo quedo Vale Yo me estaba esperando y el tío va a decir ¿Te quedas tú el casco y el chaleco o al revés? Venga, vale, pues ya está Es que el looteo este automático Es lo mejor para robar cosas Sí, sí Yo me lo quité eso tío, pero... Es que muchas veces que... A lo mejor tienes que lootear ahí todo rápido Porque te van a disparar o algo Y es mejor... Pero bueno ¡Eh! Mira, un chaleco por tres que me lo he cargado Jope Vale, vale Creo que no está looteado, eh Nada, tampoco... Interesante, la verdad ¿Qué traía? Nada, lo mismo... Exactamente lo mismo que el de antes La metralleta esa y... Y bueno, el chaleco y tal Que ahora me lo he puesto yo ahora Venga tío, que venga alguien a lootear el... 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 El maldito doró, por favor Quedan todavía 18... Eh... 16 personas tío ¿Pero dónde está la gente tío? ¿Dónde estáis? Eh... Aquí hay un... Uh... Uno menos... Muerto... Buenísima... Vamos a coger la ganada... Si puedo... Ok... Vale, vamos a curarnos... Pues tenemos que intentar... que meternos en zona, vamos con el coche. Vale. ¿Quieres una mira por 6? No, no, porque llevo la DP, quiero matar con la DP y no. Tengo una por 4. Ahí, con eso me valdrá. La primera persona es que no voy a conducir nunca y, aparte de que sí, pues puedo disparar y reventar cabezas. Ahí está. Mira, otro drop. Vale, vale, lo he visto caer ya. Vale, vale. Ese. Todo ese. Vale, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Vale. Vale. Arriba. Dios. Qué mareazo. ¿Dónde vas, tío? Espera, espera, que lo controle. Ese, ese, ese. Bueno, 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 bueno. Qué giros. Dios mío, vamos. Adiós. ¿Para dónde? ¿Para acá? Sí, creo que era por aquí. Sí, pero ahora ya no. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, sí, 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 sí. No veo gente, estoy metido por aquí ya. Vale. Nada, tío. Nada interesante. Venga, tío, que venga, peña. Venga, por favor. Por favor. No puedes ir. Que me maten, que me maten. Pero que venga gente. Mira, por ahí. Vale. Voy como un loco por los disparos. Tiene que venir para acá. Sí, 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 sí. Venid. Venid a por mí. Sí, pero con la cara de esta pala. Cos de puta. Ah. Eh, ahí fiesta. Ahí fiesta. Ahí fiesta, ahí fiesta, ahí fiesta, ahí fiesta. Vamos, coge mesa. Vale. Uno se ha metido en la casa roja, en el... Sí, lo he visto. Ahí. No me lo puedo creer, tío. Y lo vemos hasta el fuera del ciclo. ¿Otro drop? ¿O eso mismo? Ah, no, eso mismo. Quedan... Quedan... Es que quedan tres, tío. Quedan tres. Venga, vamos. ¿Estamos dentro? Quedan... Queda uno, tío. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No, tío. No me hagáis esto. Ojo, no me hagáis esto, tío. No me des este final de mierda. Esta... Ah, no. Creía que estaba ahí. Estará en las casas, seguro. ¿Tú crees? Yo creo que será un bot que lo encontraremos en... Mira, lo veo. Está en la casa. Está en la casa. ¿Qué casa? Sí, la casa del final. En la del tejado rojo del final. ¿Tejado rojo? Sí. ¿La ves, no? ¿Qué? ¿El tejado rojo? Sí, esa, 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 esa de ahí. Ah. ¿Granadaca? Madre mía, tío. Increíble. Ay, Dios mío. Qué lamentable. No, 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 no Gracias por ver el video.